Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2018 Bueno, como sabemos, el Catarín Nacer Alatilla vuelve a vencer en la tercera etapa Sainz continuó la lucha y hubo problemas para el español Nani Roma Y bueno, el Catarín no tuvo rival en la duna de Perú Y bueno, Sainz continuó la lucha mientras que Nani Roma tuvo un fuerte vuelco Y ahora vamos a ver Bueno, la caravana del Dakar continúa en tierras peruanas Para la disputa de la tercera etapa de este Rally Y continúa por las difíciles dunas de este país de Sudamérica Con una especial cronometra de 296 kilómetros A la que sigue un pesado enlace De 208 kilómetros hasta San Juan de Marcona Y el ganador en autos fue el Catarín El Príncipe Catarín Nacer Alatilla Venció con un tiempo de 3-09-08 El Catarín aprovechó el salir retrasado para olvidar parcialmente la navegación Y hacer lo mejor que se le da Y bueno, pisar el acelerador a fondo también Y el también ganador de la primera etapa Superó en meta al Peugeot del francés múltiple campeón del Dakar Estefan Peterhansen en 4-5 Dejando a Carlos Sainz tercero en el día de hoy a 6-7 Al español siguieron el resto de Peugeot Con Depress en 7-43 Y Leves cediendo 8-34 De Villiers y Tembrink Siguieron a los Bugis franceses Siendo Procop con el Ford El octavo clasificado antes de que aparezca el primer Mini En una nueva etapa para olvidar el equipo X-Ray Y bueno Y Nani Roma venía realizando una aceptable etapa Y el español sufrió un vuelco a punto de cruzar la línea meta Que le hizo perder más de un cuarto de hora Cruza la meta a 26-04 del ganador A solo 21 Más rápido que el Mini de Orlando Terranova Miko Hirvonen El único Bugi de X-Ray Que continuaba la lucha Se quedó parado en la etapa En la etapa inicial de la En la parte inicial de la etapa Perdiendo sus opciones Bueno Sus opciones de victoria Quizás no ha perdido sus opciones de victoria Pero a buen seguro se ha complicado mucho A buen seguro se ha complicado mucho Ha sido Joan Barreda El ganador del día Sufrió un error de navegación Que le hizo tener que dar la vuelta Perdiendo 27-49 Respecto al ganador de la etapa Que no fue otro que el británico Sandberg Que superó en 3-0-3 Al argentino Kevin Benavides Y en 3-28 a Price Gerard Farrés fue el mejor español Fue el piloto español mejor clasificado Tras terminar en sexta posición Con un tiempo de 5-8 Ya que Jonathan Barragán Sufrió también contratiempos Y perdió en meta Algo Algo menos de una hora Y Laia Sanz Terminó decimosexta A 12 del ganador Justo por delante De Juan Juan Pedrero Iván Devere Devere Eso quiere decir Y en cuanto a los quads Bueno El ganador fue el chileno De este país Ignacio Casale Mi favorito El chileno El Dakar Y sigue sin dar opciones A sus rivales Con el tercer triunfo consecutivo Dejando al tercer clasificado A 8-55 El peruano Hernández Sergei Kariakhin No pudo mantener el ritmo Perdiendo en meta 24-30 Entrando justo por detrás Del polaco Rafal Zonik Que también se dio 20-30 Y bueno Y en la clasificación general Bueno Stefan Peterhans Sigue Pasa a ser el nuevo líder En autos Con una ventaja De 3-1 En sobre de presa Latilla Recupera terreno Quedando Quedándose a 4-30 Alep Ya se de 10-11 Carlos Sainz Es el español Mejor clasificado Nani Roma Tras el inconveniente De hoy Se queda a 42-56 Del líder Y en moto Sam Sunderland Es líder Con 4-9 Sobre Kevin Benavides Y quinto Sobre El chileno Quintanilla Gerard Farrer Farrés Quiero decir Es ahora el piloto español Mejor clasificado Duodécimo Mientras que Barreda Se queda A 22-45 Laya Sanz Es decimoctava Del líder Y bueno Esa Así Así ha sido Esta etapa Del rally Esta tercera etapa Del rally Dakar 2018 Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao